Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, del 1 de enero del presente año a la fecha se han registrado 3 muertes de ciclistas en el casco urbano de la ciudad de Hermosillo, informó el vocero de seguridad pública municipal, Sebastián Moreno. Los accidentes han ocurrido en tres de los principales bulevares de la ciudad. El del Camino de Seri, otro que fue a la siguiente semana en el García Morales que iba al conductor y luego lo volvieron a agarrar, y en el bulevar Solidaridad, mencionó. Las multas por invadir ciclocarriles ascienden a 10 unidades de medida actualizada, UMA, la UMA equivale a 80 dólares con 60 centavos. El pasado lunes 16 de abril falleció un ciclista más en el bulevar Solidaridad y Avenida Martín de Valencia, en la Colonia Progresista. EXPR y EVABR 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta EXPR y EVABR 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 372-126-2721 ¡Gracias!